y ya estamos aquí de regreso platicándote las cosas extrañas que suceden en el mundo y bueno aunque en algún momento ya hace algunos años se planteó la posibilidad que en África habían creado un condón contra la violación precisamente es un dispositivo que las mujeres ponían en su vagina para que cuando el hombre las penetrara involuntariamente pues bueno tenía un grave herida y claro que pues ya no pues ya no continuaba con esta actividad hoy queremos decirte que en el Reino Unido unos adolescentes que me parece súper impresionante porque son de 13 y 14 años tres chavitos crearon un condón que también me parece que es en este mismo orden de ideas una acción para evitar y proteger a todos los hombres pero sobre todo a todas las mujeres del mundo y ojalá que esto llegue a suceder y es justo por lo siguiente este condón cambia de color cuando la persona que se lo pone tiene una infección de transmisión sexual el condón puede detectar entre clamidia herpes y algunas otras infecciones porque precisamente el látex con el que está hecho tiene integradas moléculas que se sujetan a las bacterias o los virus y entonces hacen que el condón en general cambien de color porque pues bueno se van desprendiendo estos este va cambiando no estas moléculas que están integradas en el látex cambian de color y entonces dependiendo el agente patógeno va a generar uno u otro color de el condón pues bueno esto está hecho por tres chavos no me digo me parecen tres y catorce años no lo que es la creatividad lo que es el trabajo y bueno ellos ganaron el premio por mejorar esta innovación médica para su idea ellos pues finalmente tenían la intención de hacer del sexo una práctica mucho más segura y también recibirán un premio en el palacio de buckingham el cual consiste en mil euros por su invención pues bueno no solamente ya tienen mil euros sino espero que haya el apoyo de alguna empresa ojalá no sé durex no que es de las más grandes en el mundo trojan les llamen la atención y participen de esto imagínate la verdad es que a mí me daría sustancial tranquilidad no decir bueno o sea wow espérame espérame déjame te lo pongo y a ver si no cabía de color no y entonces ya procedemos con lo demás creo que eso pudiera ser algo bastante interesante quizá un poco lento el evento pero bastante mucho más seguro y de tranquilidad no si definitivamente qué bueno que lo traigan a méxico no y que también se expanda por aquí y fíjate que este esperemos que lo que lo realmente lleguen a comercializar porque bueno más vale ese condón no eso va a ser muchísimo más sencillo que correr al laboratorio no entonces ojalá esto llegue a reproducir si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta es Gracias por ver el video.